El es el teniente Camilo Castellanos, un deportista y héroe de la patria. Con mucho amor a la vida, con ganas de hacer las cosas, de salir adelante, de crecer, de dar pasos agigantados. A pesar de haber perdido sus piernas por una mina antipersona, cada día tiene más amor por las fuerzas militares. Lo mismo que este infante de marina, a quien un atentado también le quitó la movilidad de sus piernas. Te dedicas tanto a tu deporte que sientes que te relajas, que sientes cosas diferentes, que tu cuerpo y tu mente están solamente en superarte como ser humano. Estos dos héroes de la patria han encontrado en el deporte un motivo de superación. Y desde hace varios años, esta piscina en el club militar se convirtió en el motor de sus vidas. Natación siempre la hemos entrenado aquí en el club militar. El club militar nos ha apoyado con las instalaciones. Ahorita la misión de nosotros es representar a las fuerzas militares en el deporte. Y para esa representación, otro apoyo fundamental para ellos y para los más de 13.500 soldados heridos en combate ha sido la Corporación Matamoros, de la cual Camilo es imagen de la campaña Colección Matamoros. Esta es una campaña muy bonita que se está haciendo, donde se está apoyando este programa con el fin de conseguir recursos para los heridos en combate. Recursos que se recaudan con la venta de una colección de objetos utilitarios inspirada en la vida militar. Irá dirigido a financiar el programa deportivo de la corporación, es decir, poder patrocinar a más de 100 muchachos heridos en guerra para que puedan participar en competencias nacionales e internacionales. Competencias a las que Camilo, Euclides y todos estos héroes le ponen pecho y espalda entrenando día a día para representar internacionalmente a 45 millones de colombianos. Podemos decir que contamos con un mejor país gracias a este granito de arena que hemos aportado. Granitos de arena que esperan se multipliquen con la ayuda de los colombianos.